hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del torneo relámpago de Gerser Novi del año 1970 es una defensa india de rey que juega con blancas victor cornoi con negras Bobby Fischer empecemos D4 caballo F6 peón C4 peón G6 con la intención de hacer el fianchetto de rey el caballo C3 alfil G7 peón E4 peón D6 alfil E2 las negras enroscaron caballo F3 peón E5 las blancas enroscaron caballo C6 peón D5 atacando al caballo caballo reclosea a E7 las blancas juegan el caballo D2 peón C5 peón A3 caballo E8 movimiento típico de la defensa india de rey con la intención de movilizar el peón F7 a F5 peón B4 peón B6 torre B1 y peón F5 peón F3 peón F4 peón A4 peón A4 peón G5 la característica de la india de rey es las blancas atacan por el ala de dama y y las negras se concentran en atacar en el ala de rey peón A5 torre F6 peón por peón peón caballo B3 torre G6 se pone en la columna donde está ubicado el rey blanco alfil D2 caballo F6 el rey blanco se ubica en H1 peón G4 peón G4 buen movimiento peón por peón caballo por peón torre F3 torre H6 se está amenazando torre por peón ese punto H2 está atacado por la torre y el caballo por ese motivo la blanca juega peón H3 y las negras juegan el caballo G6 obviamente este peón no puede comerse al caballo porque se encuentra clavado por la torre el rey se ubica en G1 ahí sí está atacado el caballo el caballo se mueve a F6 alfil E1 y excelente movimiento del caballo se ubica en H8 la intención es que ese caballo pueda saltar a F2 luego a G5 y de ahí puede atacar dos puntos ataca la torre y el peón H3 torre D3 caballo F7 alfil F3 caballo G5 buen movimiento dama E2 torre G6 se ubica en la columna donde se encuentra el rey el rey inmediatamente se coloca en F1 caballo por peón excelente jugada sacrificio de caballo peón por caballo alfil F7 peón jaque el rey se ubica en F2 buen salto de caballo a G4 y propiamente no le queda más remedio a las blancas que inmediatamente hacer alfil por caballo lo que aquí vamos a hacer lo siguiente en esta jugada que es la número 30 aquí Víctor cornoi abandonó abandonó porque la presión de las de las negras es demasiado fuerte y esto conduce a un jaque mate inevitable vamos a analizar lo lo que podría haber hecho cornoi alfil por caballo alfil alfil por alfil sigue el ataque está atacando a la dama la dama se ubica en F1 la dama negra va a H4 jaque el rey se ubica en G2 y las negras en el movimiento del alfil en E2 y es jaque mate o sea Víctor cornoi vio que se venía el jaque mate inevitable y prefirió abandonar antes que esto sucediera amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad muchas gracias gracias